Para adentrarte dentro de la escritura de John Grisham, tienes primero que leer un poquito acerca de su biografía y lo que te va a sorprender es que él de profesión es abogado, por eso cada uno de sus libros van a tener siempre un poco del tema legal y lo que hace John Grisham en este libro que te presento hoy, el proyecto Williamson, es agarrar precisamente un expediente de la vida real que él se topa en su profesión como abogado y lo vuelve libre, con un poquito más obviamente de impacto emocional para el lector. Grisham se encuentra con este protagonista que estaba condenado a la pena de muerte, solamente faltaban cinco días para que se cumpliera su condena y se logra demostrar su inocencia. Te digo, quieres adentrarte un poquito más a una cuestión jurídica, Grisham te puede llevar de la mano y sobre todo con este libro que tiene un contenido muy emocional y la repercusión de poder saberte a cinco días cuando ya no tenías ni siquiera esperanza, saber que hay alguien que sí cree en ti. Grisham te lleva de la mano y es una muy buena propuesta para esta semana, así que atrévete a leer.